Música Ante el interés presentado por parte de padres de familia y docentes de Nuevo León de Tamaulipas yo inicié un nuevo ciclo sobre talleres y estrategias, conocimientos y comprensión del autismo para este curso hubo una respuesta muy positiva porque aprenden desde la teoría y posteriormente desarrollan dinámicas y actividades que los padres ponen en práctica Comenzamos con el tercer ciclo de docentes, tuvimos muy buena asistencia, muy buena participación a maestros muy activos, muy interesados, el día de hoy comenzamos con el segundo ciclo de padres de familia poder brindar un aprendizaje tanto a maestros como padres de familia para que los puedan implementar en el aula de clases, lo puedan implementar en casa entonces a los padres de familia también se les brindan las estrategias Al terminar el ciclo de los talleres recibirán reconocimiento por haber acudido a ambos casos Como el brindar esa información muy general, posteriormente y en los siguientes meses se les van a estar brindando herramientas, estrategias que ellos pueden implementar en el aula de clases El autismo es una enfermedad que si no se detecta a tiempo puede ser perjudicial para los menores por lo que piden detectar las señales Pues el momento de recibir un diagnóstico, bueno ahí comienza la peregrinación hacia donde nos estamos dirigiendo, a ver hacia donde podemos orientarnos entonces precisamente se está hablando ahorita acerca del duelo Maestros y docentes que estén interesados, aún se pueden integrar a los talleres registrándose a través del número de teléfono 867-711-3505 Con imágenes de Gil Rodríguez, para Ernest Noticias, Abdiel Pérez Ibarra